Y seguimos con Placiendo Cotebas Saludos ahí para Tommy y para Germán Paxtor Ahí a la familia Faltonado Ahí a los amigos radianos, ahí a la viola de la niña A todos los amigos que se encuentran visualizando a través de Proyón y Cristal Esperen, estaremos con uno de los tiendas ahí para Manny Y a mi sol le cae el hombro en la playa La pasión y el amor no se danza La extremis cuando hay santas y con dos Que un adiós no separe en ese gozo Y la baila, la disfrutar y mueve tu hermoso Y rezar siempre así, amor mío Estoy feliz con tu abrazo y tus besos Quédate con tu amigo, mi amor Y el amor calido liberando Al sentir que los dos nos amamos Y nuestras bocas se llenan de besos Y se alinean de ador nuestro cuerpo Vida, bailar, disfrutar, mueve tu hermoso Y rezar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tu besos Quédate con tu amigo, mi amor Llega, bailar, disfrutar, mueve tu hermoso Y un adiós no separe, mi amor Si no bailas, si no brotas, mueves tu cuerpo Y besar siempre así, amor y millón Soy feliz con tu abrazo y tu beso Que da tiempo sonido con el tiempo son Y la vuelta, lindón y el verano Hace ir que los dos gozamos Y nuestras notas se llenan de besos Y si alguien ya te adorbe nuestro cuerpo Quiero bailar, disfrutar sobre tu cuerpo Y besar siempre así, amor y millón Ay, con tu abrazo y tu beso Que da tiempo sonido con el tiempo Por el famoso Uy, un amigo de Pachila Venga, te saca, bienvenidos Ay, ay, familia, con tu abrazo Buenas tardes y noches, y bueno, ahí para todos los amigos Y para todas las familias también que están llegando Ahí todos los amigos y vecinos también acá de Chivetur Siempre saludos a los amigos que vienen desde el centro de Chivarreto Saludos a los amigos de Cuesta del Aire Saludos a los amigos de Cuesta del Aire Saludos a los amigos de Guadalupe Amaldonado Cuando no vengas donde ir, cuando hay sangre en la nariz Cuando se te huila la camisa y se termina la cerveza Cuando la sala de tu avión te derrite sin razón El cócer de la soledad de allá matando en la ciudad Yo romperé tus votos, yo quemaré tus caritas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus votos, yo quemaré tus caritas Para no verte más, para no verte más Y si lograba sobrevivir, a reducirlo de maldad Preguntarás si no me izas, preguntarás qué te pasó Y a ponerme a jugar, sin preocuparme nada más Tú estarías tarde pa' volar, tú estarías tarde pa' soñar Yo romperé tus votos, yo quemaré tus caritas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus votos, yo quemaré tus caritas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus votos, yo quemaré tus caritas Para no verte más, para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos, yo quemaré tus caritas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus votos, yo quemaré tus caritas Esa es rubica